¿Qué pasó? ¡Vamos a bailar, venga! ¡Súbenle, mamá! ¡Vienen! ¡Ahora! ¡Oye, compañito, vámonos! ¡Vamos mucho a bailar! ¡Para los barrios de Cercito, que nunca mueren! ¡Ahora! ¡Venga, dale! ¡San, San, Viena! ¡Vices, manjoy! ¡La frecuencia, morí! ¡Chaparra! ¡San Sebastián! ¡Presente! ¡Oye, compañito! ¡Vamos a las ruedas! ¡Dale piano, dale piano! ¡Ella, la, 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 la! ¡Ella, la, 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 la! ¡Vienen! ¡Ella, la, 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 la! ¡Ella, la, 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 la! ¡Oiga, compañito! ¡No me metas a bulla! ¡Qué cosa! ¡Sírvame un traguito! ¡El perro de los sonidos! ¡La bomba! ¡El perro de los sonidos! ¡Ella, la, 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 la! ¡Así de perro! ¡Sonido Arjali! ¡Ay, Rosario! ¡Hércule! ¡No me metas a la bomba! ¡Ahora! ¡Ya lo venido, papi! ¡Viene! ¡Ya esto! ¡Oye, qué sabor! ¡Venga! ¡Va! ¡Viene! ¡Ahora, papi! ¡Viene! ¡Todo! ¡Juan Pino! ¡Juan Pino! ¡Ya se fue! ¡Ondas locas! ¡Batos locos de la 16! ¡Son los locos! ¡Para mi canal el sueño! ¡La bata de los núcleos! ¡Egua! ¡Sabroso! ¡Dale, dale! ¡La Perro Banda! ¡Sabroso! ¡Egua! 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 ¡Ulices! ¡Lonroyo! ¡Oye compañito! ¡Comandante Kili! ¡La Reina de la Noche! ¡Para Lupi Chalet! ¡De Menerica y Gris! ¡Li! ¡La Banda de San Mateo Atenco! ¡Juan! ¡Ay! ¡Egua! ¡Ulises Monroyo! ¡Las más escandalosas! ¡Li! ¡La Boricua! ¡Van a ti, la escandalosa del salón! ¡Clorra! ¡Sí! ¡Vame un trágil! ¡Li! 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 ¡Porque juntas! ¡Fu aplicación! ¡Tenete! Trinito Trollero Y Navidad Pura Y Chacarita Y la Chacarita Y la Chacarita Y Aburicua Súbale, papi, súbale Vienes, ahora Vamos a ver, vienes, ahora Sa, sa, vienes Vámonos, sabrosos, papi Para el Piche Nalgón Y ganar el PECA Gana Leder Zabaleza Nalga en Nalgón Zabaleza Nalga Toda la banda PECA, Deder, Nalgón presente Ahora venga Salen Ulises Monroy La Frecuencia Boricua 22 de marzo Aniversario Ahora venga Aniversario del Negrito del Sabor La presencia del King World Florical Caribe Negrito Latina Bombardé Barrio de Santa María Centro Ayer Ocelos 22 de marzo Venga Palomarillo y su rojita Salen Pensé que ya se había unido Mi flaquita chula Viene Dáme de amor Dáme de amor Viene Ahora Ulises Monroy La Frecuencia Boricua Oye Oye compayito Aquí estoy ¿Qué hizo Monroy? Aquí estoy Toda la familia Monroy No te escuché No te escuché No te escuché Oye La Roja Que policía Monroy Ya 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 se darán un detenido Por la banda de el club del montón Pa' mi canal en japonés Pa' del niño De los ojos bonitos Que parte de Gerigua ¡Oye que se va La frecuencia buricua ¡No bache, venga! ¡Ahora! Oiga, compadito ¡Oye, goza! No me metas a bulla Sírvame un traguito Pa' bailar la bomba ¡Oiga, compadito! No me metas a bulla Sírvame un traguito Pa' bailar la bomba Pa' bailar la bomba Pa' bailar la bomba Pa' bailar la bomba ¡Oye que se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!